A través de un comunicado a la opinión pública, la empresa colombiana de petróleos rechazó los disturbios y actos de violencia en las operaciones petroleras del campo Llanito ocurridos este viernes. En el documento se presume que estos hechos serían realizados por personas motorizadas y encapuchadas que circulan por la región. La empresa señala que empleados de varias empresas de la zona fueron sacados a la fuerza de sus sitios de trabajo y además amenazados con quemar los equipos y la maquinaria que se encuentra en los lugares donde se registraron los hechos. El comunicado denuncia una obstrucción sobre la vía pública en el sitio conocido como la Y, por presencia de un grupo de aproximadamente 200 encapuchados que impiden el paso por el sector. Señalan que estos hechos afectan a cerca de 300 trabajadores de las empresas contratistas, en su mayoría oriundos de la zona, quienes no han podido continuar con las actividades programadas de perforación y mantenimiento de pozos. La entidad afirma que estos hechos son una retaliación de las comunidades por la recuperación de las autoridades a terrenos del Distrito y de Ecopetrol. Por último, hace el llamado a la comunidad para que no arriesguen sus vidas viviendo en estos predios y piden a los entes del control poner atención frente a estas situaciones.